¿Qué es lo que te gusta de Los Ángeles? ¿Qué es lo que te gusta de Los Ángeles? ¿Qué es lo que te gusta de Los Ángeles? Es espectacular, es un hombre fabuloso, fácil de trabajar, sabe lo que quiere, no te pone a voltear, con que de pronto será, cámbiale nada. O sea, si le muestras lo que le gusta, dices, sí, eso es y eso va, fácil. Yo llevo muchos años diseñando, yo me gradué en el 2000, o sea, ya van 17 años trabajando y de 17 años después estoy acá. O sea, que me ha tocado darle, pero bueno, hay que perseguir al cáncer. Les mando un saludo muy grande a la gente de turritmo.com y espero verlos pronto.